Música He sentido un gran apoyo como nunca, porque yo soy madre soltera y he sacado sola a mis hijos adelante. Tengo cuatro hijos y hemos luchado a la par cada quien. Ellos me han apoyado, cuando vendíamos en la calle vendíamos a mi hijo mayor, ella y salíamos a la calle a vender. Pero ahora pues gracias a Dios cumplimos nuestro sueño de poner un pequeño salón y la meta de este año ahorita es con Dios primero poner una pequeña floristería también. Siempre pues estamos agradecidas con el Ministerio de la Familia que nos ha dado seguimiento en los cursos, en las visitas, que cómo vamos y vamos progresando con las metas. Música Nuestro Ministerio de la Familia que es un ministerio tan sensible, el Ministerio del Amor. Nosotros venimos trabajando con la familia en diferentes temas, pero también acercando los diferentes programas y servicios institucionales. Son servicios preventivos. La familia siempre que nosotros le hacemos la invitación para los diferentes servicios o realizamos las visitas de presencia directa, ellos nos reciben con amor, con entusiasmo, con cariño, pero también nos reciben con el ánimo de escuchar de parte de nosotros como ministerio esa respuesta alentadora que le ayude a ello a trabajar el tema de la unidad y la armonía familiar. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como ministerio, poder atender cada una de las situaciones con ese carisma, con ese valor humano, con ese sentimiento de querer apoyar, de querer resolver la situación de cada uno de los habitantes de nuestra nación. Llegó el Ministerio de la Familia y le comenzaron a dar seguimiento a mi mamá y a mí, por yo caminar en las calles vendiendo con mi mamá. Bueno, mi mamá cambió bastante con todo el apoyo del Ministerio de la Familia porque nos daban charlas, cambió su forma de tratarme. Ellos nos apoyaron para que pudiéramos progresar un poco más. Nos informaban de todos los cursos también, nos daban apoyo, por ejemplo, a mi mamá la apoyaron con los partos múltiples. Y pues era un beneficio para la casa también porque, o sea, como caminábamos vendiendo, ese poco de comida que nos daban se metía a la casa, entonces ya no se compraba la comida, el dinero se ocupaba para otra cosa. La meta de nosotros era enfocarlo en algo que nos gustara a las dos, a mi hija y a mí, para emprenderlo y salir adelante. Y me siento feliz de hacer un gran cambio en mi vida. Lo puede hacer cualquier persona que se ponga meta para poder salir adelante y decir siempre, yo puedo, yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo y aprender para poder salir adelante. Eso genera en nosotros los servidores públicos de este hermoso ministerio el compromiso. También crea en nosotros esa parte sensible de querer apoyar, de querer resolver, de querer estar de la mano en cada una de las situaciones con la familia. Mi mamá tenía una forma más dura en tratarnos a nosotros. Yo me quería ir de la casa porque mi mamá mucho me regañaba. Y ellas llegaron y platicaron conmigo, hablaron con mi mamá. Y bueno, superamos eso y seguimos aquí juntas. Y pues ahora ha cambiado bastante con nosotros. He sido beneficiada mucho por el Ministerio de la Familia porque a ella me le han dado seguimiento por niños en riesgo, porque caminábamos vendiendo en las calles. Entonces, y por los paquetes alimenticios de parte del Ministerio por partos múltiples también. Cuido mi cuerpo. Ese fue el tema que más me gustó. Porque, por ejemplo, aprendí a cuidarme yo sola porque sentía que también cuando andaba con mi mamá, si no andaba con ella, sentía que no andaba segura. Entonces, aprendí a cuidarme sola yo. Estudiamos corte de cabello y uñas acrílicas. Y pues pusimos nuestro salón. Y aquí se corta cabello para varón y para mujer. Y se despila también, se hacen uñas acrílicas. Todo. Y lo que he estudiado lo he puesto en práctica porque también piñata, yo sé hacer piñata también. A todos los jóvenes, a todos los jóvenes, pues, que no caigan en ninguna adicción y que estudien, que salgan adelante. Y a las niñas que estudien, que se preparen, que se cuiden. ¡Gracias!